Hola a todos soy yo de nuevo y bienvenidos de regreso a Resident Evil 7 Bueno vamos a continuar justo donde dejamos En el anterior había una cabeza ahí y nos decía que busca el puerco en la sala de excepciones O sea que tenemos que volver a entrar aquí Pero antes de hacer eso tengo la llave del cuerno Lo cual quiere decir que podemos subir acá arriba y abrir creo que era la habitación de Lucas Creo que era su habitación Ah por favor ¿Y la abuelita donde está? Digo la abuelita no se no la he visto desde un rato Era aquí exactamente A ver que hay aquí Hay combustible Fosil ¿Qué es esto? Uh Un lanzagran... Uh por fin Ahora entiendo para que era lo de No esto no se puede romper Un lanzagranadas ¿Quién lo diría? La verdad esperaba más una metralleta Pero bueno No me voy a quejar Bueno las salas de discepciones Ya está aquí todo oscuras Ya no hay luz Estaba por aquí creo Ah con que ahí está señora La andaba buscando por toda la casa Con que aquí está ¿Cómo está? ¿Se encuentra bien? Qué bien que esté bien Digo usted es la única que no me ha intentado hacer nada Así que por eso lo digo Sola de discepciones No sé que seas tú Pero das un asco ¿Te puedo quemar? Diablos Como una especie de araña Digo yo pensé que había sido No sé Jack que volvió de nuevo Jack No están sus piernas No están las piernas de Jack Sola de discepciones Aquí Wow Mortisos de articulaciones Ya están rígidas Pero Ay yo Qué asco Depende del dolor Feminista Se ha empezado a descomponerse Prueba que eres un hombre Realmente la mano Y la garganta No 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 Diablos Qué asco Qué asco Diablos Qué asco Sí Hay que sentir esto Ah La llave de serpiente Ah Mira La cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que te permitirán Entrar en esta fiesta Tienes que ganar Gracias Esta pistola Es Es Caca Me arrepiento Voy a Voy a cambiarle En cuanto pueda Diablos Diablos Maldita Esa No me di cuenta Cuántos estaban saliendo ¿A dónde regresé? Aquí Vamos A la mierda Pues me voy Me voy de aquí Pero No 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 Gracias y adiós Bueno, era de esperar hasta tarde o temprano Estas cosas tenían que llegar aquí A ver, hay dos puertas con serpiente Esta Y nada, ya por ahí no vamos a checar esto ¿Cómo entró usted aquí? Oiga, esto ya es raro ¿Cómo entró usted aquí? Gracias a la escopeta ¿Esto quién es? Ya cuando se unían a Marina No se veían malas personas ¿Usted cómo entró aquí, señora? Una ganzúa Ah, un puzzle No creo que es el mejor momento para un puzzle Opino yo, no sé usted, señorita Foto misteriosa No he visto esa zona Jaula con una cabeza ¿No será aquí mismo? Pues no, no aparece nada A lo mejor ¿Esto qué es? Ah, es lanzacohetes Y me lo dice a Baurita Ahí no hay nada Bueno, sigue aquí Sí, sigue aquí la bolita A ver Tiene que haber algo A ver, una nota La misma hora que en el resto de los relojes Ahora tengo que ir a buscar un reloj Pero esto de los relojes Bueno, ahora... Ah, mira Son... Son las 10.15 más o menos Vamos a probarlo Digo, no pierdo nada Con probar cosas Boom Premio gordo Bueno, tuve... ¿Qué? No, 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 no Y no he checaro la otra habitación Digo, me voy a... Oh, Dios mío Sí, tan sé Sé que esto perturba un poco La verdad Y lo entiendo Porque es asqueroso Nada Sí, esto... Ya entiendo por qué hay tan reacción Ahí... Esto... Esto da un asco Estoy seguro que es la habitación de Lucas Yo vi que decía como Lucas Al lado Antes de que se pusiera todo el musgo Aprovechando que tengo una ganzúa Voy a abrir ahí Al lado hay una fiesta de un antro ¿O qué o no? Vamos, dame algo bueno Municiones... Está... Perfecto ¿Yo oíse ese sonido? No No, no Es este Gracias Está roto Perfecto Buena salvacioneta Buenadísima Más munición Abril... Ah Ha engañado a Oliver Le dije que venía a mi fiesta El cumpleaños Después le enserré en el ático Desde fuera No hacía más que gritar Dejame salir A distancia Para que la idiota Soy no pueda subir al ático Le fusina con uno de mis trofés Del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Hay algo atrás No Ah, uno de estos Tiene que tenerlo A ver, este no Ah, el más grande Tiene que ser el más grande Tiene que tener un Premio Pues no Ninguno de estos tres hay Pues Que demonios Tiene que haber un escondido Escucho ruidos Dios mío Esto es Un peje lagarto Mira Aquí hay una ganzúa A ver, Oliver me ha dejado gritar Pero a veces escucho golpes de arriba Huele fatal Y una especie de humo blanco Extraña está goteando el techo En fin Como tenía tiempo El camión urbano del trofeo Otra vez Ahora brilla Incluso en la noche ¡Ajá! Ah, no Ah, mira Aquí hay algo Che Tiene que ser este Mira, es otro trofeo Ahí Ah, jajá Este pino vale No, no, no vale Oh, oh Renovación Contrato Jack Bait Contratar Construcciones De Rebor y Chamberlain Chambers Es la El nombre de Rebeca Pero en Chamberlain O sea que sea 10 de noviembre 92 a 30 de noviembre Detalles Instalación de puerta Activada por sombra En el salón principal Ah, chadejo Oh, oh La puerta donde está La escopeta Otra cinta de video Vete a saber ¿Qué es? Oh, por Dios Oh, Dios Mira, ahí está Pero A ver Vamos a voltearla No, mira, ahí Muy bien Les digo No tiene que encajar Totalmente Digo No tiene que encajar Al 100% Ah, no seas mamón Ya sé Ah, estoy muy lista ¿Quién es? Gracias Gracias Yo te voy a saber Ah, sí Tiene lógica Lo siento Uy Del mal genio Lucas Bueno, yo creo que La llave también De serpiente Ya, pues ya Todo está abierto Creo Voy a cambiar La escopeta Porque creo que Eso Eso se debe hacer Con esta escopeta Digo, no No puedo usar Una escopeta Que no es De verdad Oh, diablos No, está cerrado Sí A ver Modelo Escopeta Muy bien Ahora tengo también La otra escopeta Pero está rota Feliz cumpleaños Experimento Los Los que Traspasan Propiedad Los idiotas Que traspasan Propiedades Pueden Resolver Puzzles Diablos Lucas Diablos Me ha llevado Semanas Conseguirlo Y por fin Está listo Y es todo Para ti Oh, vamos Venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Este tipo Este tipo Tiene cara De De loco Yo lo manejo Uff Ok Esto Esto es Esto Oye viejo Eso no está bien Esto es cuerda Puedes quemarlo Con la vela Pero como es un videojuego Fuck logic Volto a pasar aquí Este juego Se titula Me gustaría Realmente salir Con vida De este sitio Sin sufrir Una muerte Horripilante No sé Es provisional Coge la vela Escúndela Y ponla en la tarta Y no olvides sonreír Esta fiesta Es para ti Jajajaja No, no Tito Está loco Ah, ya no se puede Interactuar con esto No, ayú, ayú Se está subiendo Ayú Ah, por Dios ¿Es Willy? Qué puto asco Esto es Horrible Dímelo a mí Qué asco Qué es esto Tengo que lavarlo Lo que pasa Si paso por aquí ¿Ya? No Qué tal Si lo saco Cuando estoy aquí Perfecto Deja de echarme agua Bueno Bueno, no me sirve Mucho Qué No encaja Necesito dos cosas Qué rayos Qué rayos es esto No entiendo Qué referencia es esta Puedo quemar esto A fuerza Digo Esto sí No sé No sé No sé Mira Aquí hay un globo Esto es divertido Tengo que admitirlo Ok Ok Basta de globos No Espera Aquí Aquí No, espera No, eso no es nada Aquí Espera ¿Qué es esto? Sale gas No hay motivo La vela El globo Vale intentar todo Oye, esto no se ve seguro Este globo Ah, qué horror Ah Esta Pluma No lo dice bien Aquí Sí, ya sé Se va a apagar La no está encendida A ver, aquí No entiendo Esta referencia Dios mío Ya va a espiral Quien sabe Que es esa cosa Sí, ya Mójame Mójame Otra vez la velita Supongo que aquí va esto No se sostiene Es que le falta algo Al tipo este Mira aquí No sale agua Gracias Gracias por recordarme eso Gracias Bueno, pero puedo ponerle Mientras Esto A ver Déjame ver Qué pasa Si uso esto Una tipo arcada Una ave sobre una piedra Un feto Tipo arcado Ave sobre piedra Feto Tipo arcado Ave sobre piedra Feto Ave sobre piedra Feto Muy bien Sí, muy bien ¿Qué es eso? Yo por qué quiero un muñeco de paja Este Este puede servir como tu mano Venga ¿Puedo quemarlo? ¿Puedo quemarlo? Creo que sí ¿Cuál es el...? Ah, aquí está el dedo Listo Listo Ahora sí ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué rayos? ¿Qué? ¡Ah, diablos! ¿Diablos qué? ¡Ah! Luz el perdedor Diablos Ahora sí Me vas a dejar intentar Luz Luzer Diablos Una válvula ¿Dónde va esta válvula ahora que lo pienso? No he visto donde poner una válvula En todo esto Debe de estar aquí A ver si sigue los tubos Aquí Esto no me gusta No me gusta para nada Todo se apago otra vez Esto no es todo ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ah, una de las peores muertes que te puede tocar, morir quemado. Lo último que voy a hacer es bajar y voy a salir afuera. Y voy a meterme a la cabina de Zoe y voy a guardar todo esto de una vez. ¿Qué hacen aquí afuera? Dios, ustedes no deberían estar acá afuera. Siento que hay otro aquí. Adiós, sabía que había otro, sabía, lo estaba escuchando. Dios, estos... granjeros, pero tienen la casota, pero... para reventar, la verdad. Y esto. Y no tengo mon... nueve, ¿verdad, monedas? Ocho, no he encontrado más. Vamos a guardar otra vez y vamos a terminar el episodio aquí. Bueno, muchas gracias a todos por ver, espero que les esté gustando. El episodio no ha sido tan interesante como en el pasado, pero aún así se defiende un poco. Y bueno, espero que les esté gustando. Y espero verlos en otro video. ¡Ajá! ¡Soy! ¡Ajá! Bueno, terminaré más el video aquí con el verdad de Zoe. Un saludo a todos, espero verlos en otro video. Cuídense. ¡Hasta luego! ¡Ajá! 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 Gracias.